Música Confío en hacer una explicación que sea lo suficientemente clara para ustedes y que también permita acreditar el importante trabajo que hemos hecho desde todo el equipo para que resulte lo más explicativa y que refleje lo mejor posible este proyecto de presupuestos. Antes de comenzar a presentarles el proyecto, voy a hacer una pequeña referencia a tres iniciativas que son muy significativas en política agraria para Castilla y León y que hemos desarrollado durante este año. Porque a través de ellas vamos a enmarcar buena parte de la política agroalimentaria de la Junta de Castilla y León en los próximos años y también son el punto de partida desde el que hemos diseñado este proyecto de presupuestos desde 2015 para 2015. Abren un nuevo tiempo y me voy a referir a ellas porque además la primera de ellas contó con su participación y también con su voto favorable, lo que yo no me cansaré de reflejar y de agradecer siempre que lo menciono, que es la ley agraria de Castilla y León, en primer lugar, el programa de desarrollo rural de Castilla y León 2014-2020 y Futura Alimenta 2014-2017, que es la Estrategia de Apoyo Integral al Sector Agroalimentario. Porque a través de estos documentos que son legislativos o de planificación se articulan las directrices que vamos a desarrollar en la Consejería en materia agraria en los próximos años y, por lo tanto, nos han servido, como les decía, de base para estos primeros presupuestos que realizamos con estas tres herramientas que van a estar en vigor durante muchos años. En primer lugar, la ley agraria, Ley 1-2014, de 19 de marzo, que fue debatida en el Pleno de 12 de marzo y, como les decía, aprobada en las Cortes con el voto favorable de 83 de los 84 procuradores y fruto de un esfuerzo compartido y de un trabajo de enriquecimiento de lo que entendíamos que era un documento, una herramienta legislativa muy importante para un sector estratégico en nuestra comunidad. Esta aprobación, casi por unanimidad, es un hito no solo para el sector agrario y agroalimentario, sino para Castilla y León, por el propio carácter estratégico de estos sectores, como les decía, en el desarrollo económico de la comunidad y en su vertebración. La ley agraria es una herramienta fundamental para nuestra política agraria regional. En cuanto a que tenemos un documento normativo estable, que es moderno, que es completo y que está diseñado para facilitar la actividad agraria en condiciones de máxima competitividad. Esta ley da respuesta a los grandes retos que se presentan para el sector agrario y el agroalimentario, retos que son, entre otros, y muy importantes, la necesidad de rejuvenecimiento y la incorporación de la mujer a la actividad agraria, la mejora de la competitividad de las explotaciones, para lo cual se establece un marco de actuación dirigido a optimizar la estructura de las explotaciones y a fijar un sistema de apoyos y de ayudas proporcional a las necesidades de cada explotación. Y será la consecución de estos objetivos los que permitirán que el sector agrario garantice su crecimiento y se reforzará como fuente de actividad económica y de empleo. Otra de las iniciativas que son fundamentales, también dentro de la programación, ahora mismo, es el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, y que fue presentado a la Comisión Europea el pasado 22 de julio y cuya aprobación, tras el proceso de negociación que en este momento se desarrolla, está prevista para los próximos meses del próximo año. Quiero destacar que este programa está dotado con más de 1.800 millones de euros y que va a ser el principal soporte financiero de la política agraria regional en los próximos siete años. La estrategia que hemos definido en el mismo nos va a permitir alcanzar una serie de objetivos que voy a mencionar. En primer lugar, la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias a través de la incorporación de jóvenes agricultores. La modernización de las explotaciones y la mejora y la modernización de las infraestructuras de apoyo a la actividad agraria, como son las concentraciones parcelarias y los regadíos. Esto va a permitir dinamizar, rejuvenecer y modernizar el sector agrario de nuestra región. Además, a través de este programa de desarrollo rural queremos fomentar también un desarrollo territorial equilibrado, potenciando las infraestructuras, así como diversificar actividades económicas que se llevan a cabo en las zonas rurales, apoyando a emprendedores a través fundamentalmente de la iniciativa LIDER. Promover un uso más eficiente de los recursos naturales, a través de medidas agroambientales y de clima, de agricultura ecológica, a zonas con limitaciones naturales y un paquete de medidas de carácter forestal. Y, por último y no menos importante, en este programa se plantea también la innovación como un objetivo transversal, que tiene que colaborar a crear valor añadido, creando sinergias en los distintos eslabones de la cadena en el complejo agroalimentario, mejorando la conexión entre la investigación, el sector agrario y la agroindustria. El programa articula su estrategia en 17 medidas y 36 submedidas, a las que les decía se va a destinar un presupuesto de manera precisa de 1.823 millones de euros de gasto público, cofinanciado por tres administraciones de la Unión Europea, y se distribuye de la siguiente forma, 969 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Rural, un 53% del total, el Ministerio de Agricultura participa con 157 millones de euros, lo que representa un 9% del total, y la Junta de Castilla y León, que financia el 38% restante, lo que supone aportar más de 696 millones de euros por parte de las arcas autonómicas, y un incremento del 40% respecto a la contribución que tuvimos en el Programa de Desarrollo Rural que está finalizando el 2007-2013. Finalmente, la tercera iniciativa a la que me voy a referir es Futura Alimenta 2014-2017, y que, como he dicho, es la estrategia para apoyar al sector agroalimentario, y que fue aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla y León de 19 de junio pasado, de este año 2014. Esta estrategia es una respuesta integral que da la Junta de Castilla y León a las necesidades del sector agroalimentario en la comunidad, y establece las líneas de financiación para impulsar el empleo y el autoempleo, para aportar mayor liquidez a las empresas agroalimentarias, y para potenciar su internacionalización. Estas medidas, fundamentalmente, lo que pretenden es mejorar su actividad económica y apoyar la creación de empleo. Y nos hemos fijado unos objetivos a corto plazo, porque, como les he dicho, esta estrategia llegará hasta el 2017. Por un lado, incrementar la facturación hasta los 11.000 millones de euros. En este momento, los últimos datos conocidos, cerrados, que son los de 2012, nos sitúan en 10.200 millones de euros de facturación. Por otra parte, queremos incrementar las exportaciones en un 15% hasta llegar a los 1.700 millones de euros. En una situación, además, de evolución muy positiva, porque en los últimos años el crecimiento se eleva a casi un 32% en facturación en las exportaciones. Y en lo que llevamos también de año, nuestro crecimiento es superior al crecimiento que está experimentando a nivel nacional. Y, por último, inyectar financiación al sector por importe superior a 280 millones de euros. Una vez que he descrito estos tres grandes instrumentos, que son los que apoyan nuestras líneas de trabajo, voy a ir detallando cada una de las medidas a las que vamos a destinar el presupuesto de 2015. Y, retomando el principal objeto de esta comparecencia, el pasado 14 de octubre, ya el presidente de la Junta presentó el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2015. Y se refirió a las grandes cifras de este presupuesto que yo voy a recordar para enmarcar la aplicación a agricultura y ganadería. En primer lugar, el presupuesto de la Junta está dotado con 9.920 millones de euros, lo que supone una ligera reducción de 37 millones, un 0,37 respecto al presupuesto vigente. Esta cantidad está muy condicionada por el calendario de vencimientos y reposiciones de la deuda pública, de ahí que experimente esta reducción. En 2015, a diferencia del gran crecimiento de 2014, se va a reducir más de un 21%. En todo caso, hay que recordar también que estas operaciones financieras de mera reposición del endeudamiento vencido son neutrales respecto a la capacidad real de gasto que tiene la comunidad autónoma. Por lo tanto, esta capacidad real se cifra en 7.466 millones de euros, 153 millones de euros adicionales respecto a 2014, el 2,10% más que lo que hemos tenido en este ejercicio y que van a permitir afianzar los servicios públicos más importantes para los ciudadanos, reforzar las medidas dirigidas a generar puestos de trabajo y consolidar la recuperación de la economía y mejorar la financiación de los municipios. El proyecto de presupuestos cumple con las tres condiciones impuestas por la Ley Orgánica de Estabilidad y la Ley de Estabilidad Autonómica. Se ajusta al objetivo de déficit del 0,7% del PIB, cumple con el límite de deuda del 17% del PIB y es compatible con la llamada regla de gasto al crecer por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional fijada en el 1,3% de crecimiento del gasto público en 2015. Estamos ante un proyecto de presupuestos elaborado en un escenario macroeconómico cuyos indicadores están marcando ya desde el comienzo de 2014 el inicio de la recuperación económica. Las previsiones de 2015 vuelven a mostrar esta mejoría. Hace hoy un año, en la presentación del proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León, se preveía un crecimiento del PIB del 0,7% y los indicadores que se van conociendo del tercer trimestre de este año adelantan un crecimiento positivo en el conjunto del ejercicio que es más intenso que el inicialmente previsto. En este momento se duplica esa estimación y pasamos a una cifra del 1,4% del crecimiento de nuestro PIB en esta anualidad. En 2015 este crecimiento continúa e incluso aumenta previendo una tasa del 2,1% que es ligeramente superior a la media nacional que se prevé en el 2%. Esta incipiente recuperación económica se está reflejando poco a poco en los indicadores de tasa de paro y de empleo donde también se observa una leve mejoría en ambas y es la primera vez desde el comienzo de la crisis en que se está creando empleo neto y esta creación va a contribuir también el proyecto de presupuestos que hoy les presento en el ámbito de agricultura y de ganadería. Es decir, convertir este presupuesto a través de las políticas que desarrolla la consejería en fuente de empleo y de reactivación económica. La participación de agricultura y ganadería en este objetivo tiene además una responsabilidad añadida puesto que somos la consejería que presenta un mayor crecimiento respecto al presupuesto vigente un 12,5% lo que permite contar con un presupuesto sin incluir la sección dedicada a la PAC de 540 millones de euros. Y fíjense, señorías, de los 153 millones de euros en los que se incrementa la capacidad real de gasto de todas las consejerías, 60 millones de euros, es decir, un 40% los absorbe la consejería de Agricultura y de Ganadería. Por otro lado, esta es la consejería que participa también en un mayor porcentaje del total de las operaciones de capital, es decir, las destinadas a inversiones y a ayudas. Y esto viene a corroborar el papel estratégico que tiene el sector agrario y el agroalimentario en el desarrollo económico y territorial de Castilla y León y su fortaleza para resistir y para encarar la crisis económica de los últimos años. Por ello, y ante un escenario socioeconómico más optimista, estos presupuestos deben servir para impulsar el crecimiento de estos sectores y para la creación de empleo. Permítanme que, al igual que en años anteriores y antes de hacer un análisis pormenorizado, presente la descripción económica del sector en el último año. Porque, evidentemente, también nuestra estrategia y nuestras actuaciones, además de establecer líneas a largo plazo, responden a necesidades concretas e inmediatas. El sector agrario de Castilla y León aportó en 2013 el 5% del valor añadido bruto regional, frente al 2,8% que aporta en España y al 1,7% de la Unión Europea de los 28. Además, en el año 2013, el sector primario fue el único sector en Castilla y León que tuvo una evolución positiva, de manera que fueron la agricultura y la ganadería las únicas que tuvieron un crecimiento del valor añadido del 5%, frente al decrecimiento de las mismas del 3,3% en el 2012. Para este año y según los datos del primer y segundo trimestre de 2014, las cuentas económicas regionales han registrado una ligera caída interanual del sector del menos 1,2% y del 3%, respectivamente, ocasionado por una cosecha de cereales de invierno inferior a la del año pasado. Respecto al resto de los sectores, hay que destacar la recuperación del sector de la industria que presenta un incremento del 4,4% en el primer trimestre y un 3% en el segundo. Y en este sector es necesario subrayar la aportación de la industria agroalimentaria ya que ocupa el primer lugar en el volumen de negocio de todo el sector industrial regional. Uno de los factores que han producido este crecimiento del sector industrial ha sido la internacionalización del mismo, como ya he señalado. Como dato, me gustaría por eso destacar que el volumen de exportaciones de este primer semestre de 2014 ha sido un 10% superior al alcanzado en el primer semestre de 2013, duplicando la media de crecimiento nacional. En relación al empleo, me gustaría también resaltar dos indicadores. Por un lado, el crecimiento de los afiliados a la seguridad social en la actividad agraria en lo que llevamos de 2014 en Castilla y León, que ha pasado de 58.703 afiliados en el mes de enero a 66.641 en el mes de septiembre, lo que representa un crecimiento del 13,5%. Por otro, y en cuanto al empleo, cabe destacar que con los datos del mes de septiembre de 2014 y comparados con los mismos del año 2013, desciende en Castilla y León el paro registrado en el sector agrario en un 6,93, mientras que en el conjunto de España se incrementa en un 9,9%. En términos interanuales, habría que ir hasta noviembre de 2007 para encontrar otro descenso del paro registrado en este sector, siendo Castilla y León la segunda comunidad autónoma en la que interanualmente más desciende el paro en el sector de la agricultura. En cuanto a la renta agraria, en Castilla y León, en el 2013, su valor ascendió a 2.779 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto al año anterior, motivado principalmente por el incremento de valor de la producción agraria, especialmente el sector agrícola. A nivel nacional, el crecimiento de la renta agraria fue de un 7%, lo que supone que Castilla y León duplicó la media nacional. Si analizamos los principales componentes de la renta agraria de Castilla y León, observamos que en 2013 la producción final agraria ascendió a 5.926 millones de euros, un 7% superior a 2012 y un 8% superior a 2011. En 2013, el peso de la producción vegetal supuso el 50%, mientras que el de la producción ganadera llegó al 44%, correspondiendo el 6% restante a servicios y a otras producciones. Analizando la producción final agraria de 2013 por sectores en Castilla y León, se observa que los que mayor valor aportan son los cereales, con el 28% del valor de la producción final, el porcino que aporta un 15%, el lácteo con el 10% y el bovino que contribuye con el 8% de la producción final agraria. A nivel nacional, este reparto se encuentra liderado por las frutas y hortalizas que suponen el 33% del valor de la producción final agraria en 2013, seguido del porcino que aporta el 14%. En el subsector agrícola, Castilla y León ocupa la primera posición a nivel nacional en cultivos tan destacados como los cereales de invierno, el trigo y la cebada que representan el 35% de la superficie que se dedica a estos cultivos en España, el maíz grano que representa el 28% de la superficie nacional, la remolacha azucarera representa el 88% de esta superficie en el Estado y la patata el 28% también de la superficie de España. Otros cultivos con una superficie inferior pero también relevantes son los forrajeros entre los que destaca la alfalfa, el maíz y la beza, algunos cultivos hortícolas como el puerro, la zanahoria, el ajo y el viñedo que tiene 75.000 hectáreas de las que el 86% están bajo denominaciones de calidad. En cuanto a la producción ganadera, Castilla y León posee la mayor cabaña ganadera de vacuno de España con 1,2 millones de cabezas y la segunda de ovino con 3,1 millones de cabezas. No menos destacable es el porcino que tiene más de 3 millones de cabezas y ocupamos el tercer puesto por detrás de Cataluña y Aragón. El sector lácteo también es de especial relevancia ya que en Castilla y León ocupamos el segundo lugar en producción de leche. Tras esta descripción de las características más destacadas que han marcado el año agrícola quiero presentarles también un breve repaso de la situación de la industria agroalimentaria tanto desde el punto de vista de su capacidad para generar actividad y empleo en las zonas rurales como por constituir la principal vía para dotar de valor añadido a las producciones primarias de la comunidad. Y todo ello teniendo en cuenta que en conjunto estos sectores constituyen la principal actividad económica de la mayor parte de las zonas rurales de la comunidad y que aportan el 11% del total de la riqueza regional. Desde un punto de vista socioeconómico la industria agroalimentaria como ya he dicho es la principal actividad manufacturera en Castilla y León y engloba a 3.073 empresas cuya cifra de negocios en 2012 alcanzó los 10.200 millones de euros representando el 27,5% de la cifra de negocios de la industria regional total. Además se trata de una importante rama industrial por representar el 29,5% de las ventas netas de producto el 26,5% de los activos materiales y el 27% del valor añadido del sector industrial. En cuanto al empleo la industria agroalimentaria regional cerraba 2012 con 35.691 empleos y en los últimos 12 años ha experimentado un crecimiento del 21%. Situación muy distinta al empleo en este mismo periodo de la industria agroalimentaria nacional que representa un descenso del menos 3%. Fíjense qué extraordinaria diferencia 24 puntos de crecimiento de empleo en Castilla y León en este sector frente al decrecimiento a nivel nacional. Este empleo representa además el 29,8% de todo el empleo industrial que tenemos en Castilla y León. Este análisis del sector agrario y del agroindustrial permite una vez más afirmar que estos sectores siguen siendo estables y que aportan riqueza a la economía regional tanto en términos económicos como de empleo. No obstante y tal y como ya expuesto en el apartado en el que me he referido a la evolución del sector agrario en el valor añadido bruto de la región también hay que reconocer que en el caso de este sector esta aportación está muy vinculada a las variaciones de las cosechas de cereales de invierno por lo que algunas de las medidas que van a desarrollar los presupuestos de la consejería se centran en atenuar esta dependencia. Señorías, cuando comparecí por primera vez ante ustedes en esta legislatura en julio de 2011 me comprometí junto con mi equipo a trabajar con toda nuestra voluntad para contribuir a lo que el presidente calificó como la gran prioridad de esta legislatura la recuperación económica y la creación de empleo. Hoy puedo decir a la vista de los datos que acabo de presentar que la política agraria que estamos desarrollando en Castilla y León junto con el esfuerzo inversor y modernizador que también realizan agricultores, ganaderos y empresarios agroalimentarios está contribuyendo de una forma clara a reforzar y a situar el sector agrario y su industria de transformación en una situación competitiva como queda reflejado en la evolución positiva de los indicadores a los que me he referido. Y esta competitividad ha permitido a este sector en un entorno económico adverso demostrar su fortaleza y su capacidad de resistencia mejor que otros sectores de la economía. Por ello, quiero afirmar que desde la Administración regional vamos a seguir trabajando para poner al servicio del sector agrario y de su industria todas las herramientas necesarias que garanticen el sostenimiento de esta actividad económica que desarrollan casi 100.000 profesionales entre el campo y la industria agroalimentaria. Así, el proyecto de presupuestos de 2015 y que por primera vez en la legislatura crece significativamente respecto al de este año 2014, va a seguir centrado y orientado a lo que ya he repetido, impulsar el crecimiento y la competitividad del sector. En primer lugar, quiero referirme al esfuerzo por consolidar la recuperación y un crecimiento económico sólido y estable. El Gobierno de Castilla y León lo ha orientado de una manera preferente y singular hacia el medio rural de nuestra comunidad, por los datos a los que también me he referido en cuanto al incremento de la dotación presupuestaria que experimentamos. Esta apuesta decidida por el medio rural ya la formuló el presidente Juan Vicente Herrera y ha supuesto un esfuerzo mantenido y constante de todos sus gobiernos para atender de una forma prioritaria al medio rural. El esfuerzo presupuestario que supone mantener los servicios esenciales en el medio rural para el 2015 se destina el 16% de todo el presupuesto de la Junta de Castilla y León y esto es una prueba clara de la apuesta y de la atención prioritaria que recibe. Pues bien, también el presupuesto de 2015 de la Consejería de Agricultura y Ganadería va a contribuir de forma muy relevante a este gran objetivo del Gobierno centrando nuestros esfuerzos en la creación de riqueza y en la generación de empleo y haciendo de ello una apuesta por el territorio y una apuesta y una decidida respuesta a los desafíos demográficos. Las prioridades que nos van a permitir conseguir este objetivo son las siguientes. La primera y principal es mantener una política de apoyo integral al sector agrario y a la actividad económica en el medio rural. En este sentido resaltar una vez más que la política de desarrollo rural de la Junta de Castilla y León tiene un carácter transversal en la que actúan muchas consejerías. Por ello, nuestra actuación tiene también un objetivo principal garantizar a agricultores y ganaderos que realicen su actividad en condiciones de máxima competitividad. Objetivo que tiene un fin claro fomentar el crecimiento de este sector generar más actividad económica y más empleo en el medio rural. La segunda prioridad está centrada en la aplicación de la nueva política agraria comunitaria 2014-2020. Como ya saben sus señorías a partir del 1 de enero de 2015 entrará en vigor y comenzará a aplicarse el nuevo modelo de la PAC tras una reforma profunda del sistema y que ha sido aprobado por los reglamentos europeos en diciembre de 2013. Esto significa que tendremos un nuevo modelo de ayudas directas con hasta cinco grupos de pagos diferentes. En primer lugar el componente principal será el pago base. Este se fijará a través de una nueva asignación de derechos pero además en España se ha optado por un modelo regionalizado basado en regiones agronómicas que presentan características productivas semejantes. Este pago base además se verá complementado con el conocido como greening o pago verde basado en el cumplimiento de prácticas o requisitos medioambientales. Otro complemento del pago base será el destinado a los jóvenes agricultores y además existen ayudas asociadas a producciones que son vulnerables desde el punto de vista agronómico medioambiental y social. Y por último habrá un régimen simplificado para los pequeños productores. Este nuevo modelo en su primer año de aplicación va a tener sin duda la necesidad de realizar un esfuerzo muy importante para la administración agraria y también para el conjunto de los beneficiarios del mismo los más de 90.000 perceptores que hay en Castilla y León. En este sentido nuestras actuaciones se centran en dos aspectos fundamentales. Por una parte vamos a ofrecer la máxima información y divulgación al sector para que pueda conocer con detalle todos los cambios normativos y para que pueda tomar sus decisiones de gestión de la explotación con las máximas garantías. Y por otra parte en el ámbito interno tenemos que adaptar los procedimientos de gestión y las aplicaciones informáticas con la máxima eficiencia y con un objetivo principal que no es otro que efectuar los pagos de forma correcta y poder transferir los importes a los beneficiarios en el menor tiempo posible. Estas ayudas que tienen una importancia incuestionable para la renta de agricultores y ganaderos suponen para nuestra consejería la garantía de asegurar el cumplimiento estricto de la normativa europea y nacional ya que como organismo pagador que somos tenemos la responsabilidad económica directa frente a los órganos de liquidación de cuentas en la Unión Europea. En el ámbito de la industria agroalimentaria nuestra prioridad es la aplicación plena de futura alimenta que establece una política de apoyo a la industria agroalimentaria partiendo de la estrecha vinculación que existe entre el sector agrario y esta industria en nuestra comunidad siendo la responsable de transformar y comercializar una buena parte de nuestra producción primaria y de dotarle de mayor valor añadido. Finalmente otra de nuestras prioridades en el presupuesto tiene un carácter horizontal ya que su ámbito de actuación y resultados deben afectar a las actuaciones que desarrollan las prioridades a las que me he referido y en este caso se trata de la política de I más de Masí. En el marco de estas grandes prioridades este presupuesto también tiene que garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para la gestión de la actividad diaria de la consejería en un año de especial trascendencia por las novedades y las exigencias que va a implicar como ya he citado la entrada en vigor de la nueva PAC y también la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Al igual que en años anteriores y con el fin de atender de forma más eficiente las líneas de actuación marcadas también en 2015 hemos dado prioridad a garantizar la cofinanciación de las actuaciones en las que participan otras administraciones. Me refiero tanto a las líneas que tienen cofinanciación de fondos europeos principalmente a través del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León y que está en este momento en término y tenemos hasta el 2015 para aplicar este programa el 2007-2013 como la entrada en marcha del próximo programa del Programa 2014-2020. Y las líneas que cuentan con el apoyo de fondos del Estado también están priorizadas en la cofinanciación que desde estos presupuestos de 2015 tenemos que facilitar. Los recursos que están asignados en el proyecto de presupuestos a agricultura y ganadería ascienden a 1.465 millones de euros y como ya les he dicho tienen un crecimiento de 60 millones es decir un incremento global del 4,2% en relación con el volumen total de lo que hemos gestionado en este año 2014. En esta cifra se incluyen los presupuestos que les voy a describir. la sección 31 que son las ayudas directas de la política agraria comunitaria con 923 millones 844 mil 69 euros y la sección 03 que es la propia consejería cuya cuantía asciende a 540 millones 674 mil 336 euros situándonos como ya he dicho en la consejería con mayor crecimiento de todos los departamentos del gobierno. Este presupuesto de la consejería se presenta también en dos secciones la sección 31 dotada como les he dicho con los 923 millones de euros y la sección 03 dotada con 540 millones de euros y un aumento del 12,4% En este presupuesto también está incluido el del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León que gestionará 164 millones 952 mil 872 euros Al ser este un ente público adscrito a la consejería sus actuaciones están coordinadas e integradas con las del resto de los centros directivos por lo que no me voy a referir a ellas de una forma separada sino en el conjunto de las líneas de actuación que integran la política global de la consejería Voy a describir las principales características del presupuesto de la sección 03 es decir del que es propiamente Consejería de Agricultura y Ganadería Como consecuencia de la aplicación del Plan Económico Financiero de Equilibrio de Castilla y León el total de los gastos corrientes capítulos 1, 2, 3 y 4 se reduce en un 1,23% en relación con el presupuesto vigente ascendiendo a más de 123 millones de euros Esto supone que en el ejercicio 2015 se va a continuar con la política de reducción del gasto corriente que llevamos aplicando desde el comienzo de la legislatura Por otra parte en relación con los gastos de personal y para seguir generando ahorro en otros capítulos del presupuesto seguiremos trabajando como ya hemos venido haciendo en los últimos años en la línea de reasignar funciones desempeñadas por una buena parte del personal de la consejería permitiendo una utilización más eficiente de nuestros recursos humanos En cuanto a las operaciones de capital capítulos 6 y 7 es decir la parte del presupuesto que dedicamos a inversiones directas y ayudas hay que señalar que alcanzan un importe de 295.211.039 euros lo que supone destinar más de 52 millones de euros más que en 2014 esto representa un incremento del 21,85% esta asignación nos sitúa como la primera consejería en la gestión de este tipo de recursos las operaciones financieras capítulos 8 y 9 alcanzan una cuantía que supera los 121 millones de euros lo que igualmente supone destinar 8 millones y medio de euros más que en este año 2014 y que representa un incremento del 7,58% como ya he explicado en anteriores ocasiones esta es una partida muy importante para asegurar la viabilidad y la liquidez de la industria agroalimentaria en un contexto económico caracterizado por la escasez de crédito para las pymes lo que en la práctica venía representando una evolución a la evolución de la industria agroalimentaria siguiendo con el esquema al que me he referido y acuñando mis explicaciones a las prioridades del proyecto de presupuestos voy a explicar las actuaciones que vamos a desarrollar en cuanto a la política de apoyo integral al sector agrario y a la actividad económica nuestra primera línea de actuación va a ir orientada al rejuvenecimiento del sector el sector agrario tiene un alto grado de envejecimiento según el censo agrario el 29% de los titulares de explotaciones tienen más de 65 años y tan solo un 5% es menor de 35 este envejecimiento de los titulares de explotaciones agrarias es un problema que se manifiesta en el conjunto de la Unión Europea no solo en España o en Castilla y León por este motivo la consejería mantiene como prioridad en los últimos años el rejuvenecimiento del sector agrario estamos convencidos de que el relevo generacional en el campo con la incorporación de jóvenes más preparados se traduce en una mejora de la competitividad de las explotaciones de nuestra comunidad y garantiza el futuro del sector por ello este mismo año 2014 y a pesar de no estar aún aprobado el programa de desarrollo rural 2014-2020 hemos publicado ya una nueva convocatoria de ayudas apoyándonos en un reglamento de transición para poder satisfacer la demanda del sector de manera que el favorable ritmo que vienen experimentando las incorporaciones que se han producido en los últimos años no se vea interrumpido se han convocado ayudas por un importe de 40 millones de euros y ante la gran afluencia de solicitudes estamos ahora mismo ultimando una ampliación del límite por otros 28 millones de euros lo que nos va a permitir tener un total de 68 millones que es la cantidad que necesitamos para resolver las 1.080 solicitudes de incorporación que hemos recibido antes de que finalice el año una vez resueltas estas ayudas y unidas a las 3.038 incorporaciones que se han aprobado entre 2007 y 2013 se habrán incorporado 4.100 jóvenes a la actividad agraria en Castilla y León y somos así la primera comunidad autónoma con más demanda y con más número de jóvenes incorporados en estos presupuestos vamos a seguir apostando por este objetivo y así quiero destacar que en 2015 con cargo al presupuesto vamos a recoger ayudas por un importe global de 20 millones de euros lo que representa un crecimiento respecto a este año del 185% esto es así porque en primer lugar se incrementan las ayudas a la instalación de jóvenes y porque hay unas nuevas ayudas para los jóvenes agricultores dentro del primer pilar de la PAC la primera instalación de jóvenes va a tener una partida presupuestaria de 13 millones 95.356 euros esto representa un incremento del 85% respecto al presupuesto actual y además como novedad en la convocatoria de ayudas que vamos a hacer en el 2015 se va a incrementar el importe de las ayudas pudiendo llegar hasta los 70.000 euros por joven de acuerdo con lo que hemos establecido en nuestro programa de desarrollo rural y habiéndonos acogido al importe máximo de ayuda que permite la Unión Europea esto es una muestra más del compromiso de la consejería con el rejuvenecimiento del sector puesto que en el anterior periodo de programación la cuantía máxima de ayudas directas por joven ascendía a 40.000 euros además en el 2015 mantendremos las modalidades de ayuda que hemos puesto en marcha en las últimas convocatorias es decir incorporación de jóvenes en explotaciones agrarias prioritarias en explotaciones no prioritarias con dedicación de media jornada laboral y explotaciones de titularidad compartida de esta forma fomentamos el empleo en el medio rural y seguimos impulsando como digo también la titularidad compartida favoreciendo fundamentalmente que las mujeres accedan de una forma legal a la titularidad de la explotación y a que vean reconocido su trabajo por otra parte y ya también desde el próximo ejercicio de 2015 estas políticas de rejuvenecimiento tendrán un nuevo apoyo a través del primer pilar de la PAC a través de ayudas directas así el pago base se va a poder complementar con un nuevo pago directo a jóvenes agricultores que se hayan instalado recientemente y que podrán recibir un complemento de hasta el 25% del valor medio de los derechos de pago base hasta un máximo de 90 hectáreas en Castilla y León y por primera vez en 2015 los jóvenes van a recibir por este concepto una cifra aproximada de 7 millones de euros con estas medidas nos hemos marcado como objetivo para el periodo 2014-2020 que más de 5.000 jóvenes se incorporen a la actividad agraria lo que supone incrementar un 67% los jóvenes incorporados con respecto al programa de desarrollo rural 2007-2013 para favorecer también el rejuvenecimiento del sector agrario seguimos facilitando el relevo generacional en el campo y hemos consignado la dotación presupuestaria que permite atender las necesidades de los 1.053 beneficiarios desde ese anticipado de la actividad durante el 2015 ascendiendo la cuantía a casi 10 millones de euros y que deriva de los compromisos adquiridos en el periodo 2007-2013 pues como sin duda muchos de sus señorías ya conocen la Comisión Europea no ha incluido en el nuevo reglamento de desarrollo rural que es el documento base para elaborar el programa para el periodo 2014-2020 el cese anticipado como una actividad subvencionable además de la incorporación de jóvenes vamos a seguir apoyando el esfuerzo inversor de los profesionales del sector agrario a través de líneas de ayuda a la modernización de sus explotaciones el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas es una medida fundamental para mejorar el rendimiento económico y medioambiental para facilitar la modernización y su reestructuración y para promover también la eficiencia de los recursos que nos van a permitir conseguir a largo plazo una mayor modernización del sector primario para lograr esta modernización son imprescindibles los planes de mejora de las explotaciones que se plantean por agricultores y por ganaderos y que su objetivo además sea diversificar producciones atendiendo a las demandas del mercado reducir los costes de producción conseguir un mayor ahorro y eficacia energética una mejor gestión del agua la incorporación de nuevas tecnologías la informatización y la telemática y en definitiva una mejora de las condiciones de trabajo y del empleo en las explotaciones por eso en el programa de desarrollo rural 2014-2020 hemos diseñado una medida que se corresponde con estos objetivos y vamos a sacar antes de que termine 2014 una nueva convocatoria de estas ayudas en la convocatoria de incorporación de jóvenes que ya hemos realizado en este año 2014 y a la que he aludido recogimos también la subvención de todos los planes de modernización propuestos por los propios jóvenes así como aquellos otros planes que estuvieran pendientes de resolución que se habían presentado por parte de agricultores y ganaderos una vez que se había cerrado la convocatoria específica es decir que se habían presentado en el periodo que podíamos definir como interconvocatorias como consecuencia de ello hemos recibido un total de 1.190 solicitudes cuya resolución se llevará a cabo antes de finalizar este año 2014 en 2015 hemos dotado con más de 20 millones de euros la partida destinada a modernización de explotaciones supone un incremento del 6% respecto a lo de este año 2014 en consecuencia y por la importancia estructural que tienen las acciones a las que me acabo de referir tanto la incorporación de jóvenes como la modernización de explotaciones estas suman 33.166.260 euros un 32,3% más que en este año 2014 y ponen de manifiesto nuestro compromiso con el sector agrario y con los jóvenes como un elemento fundamental en la continuación y el desarrollo de la actividad agraria otra de las actuaciones que potencian el rejuvenecimiento del sector y la profesionalización y competitividad es la formación agraria en la consejería siempre hemos tenido muy claro que la formación es un elemento básico para modernizar la agricultura y la ganadería la cualificación del capital humano del sector primario a través de la formación es garantía de futuro y de competitividad por este motivo vamos a dedicar 1.429.000 euros lo que supone un incremento del 24,3% que lo presupuestado en este año 2014 a la formación la formación además ha tenido una demanda creciente en Castilla y León incrementándose el número de alumnos en el periodo 2007-2014 en un 10,5% siendo el número medio de alumnos matriculados en los centros de formación agraria durante los últimos ocho años de 570 por este motivo el esfuerzo de la consejería pretende asegurar una formación de calidad para los jóvenes y es en este apartado donde concentramos la mayor parte de nuestro presupuesto el presupuesto se refiere a realizar inversiones en infraestructuras y equipos que han dotado a estos centros de los medios adecuados para invertir una formación de calidad al tiempo que mantenemos íntegra la plantilla de profesores incluyendo las incorporaciones realizadas en los últimos años y quedando de esta forma cubiertas todas las necesidades formativas de los ciclos de formación profesional que están impartiendo en todos los centros este presupuesto nos permite además recuperar una medida específica que no habíamos podido mantener en los últimos dos años por la carencia de recursos y que se dirige a mejorar el nivel de formación de los recursos humanos implicados en actividades agrarias agroalimentarias esta medida dirigida a formación está en el programa de desarrollo rural 2014-2020 por lo que va a tener cofinanciación de FEADER y desde la consejería hemos considerado su inclusión como algo imprescindible para que los profesionales tengan una mayor cualificación otra actuación muy importante de apoyo integral al sector y a la actividad económica en el medio rural es la inversión en infraestructuras agrarias esta se constituye como un elemento fundamental para sostener el sector agrario y para garantizar su avance los constantes cambios la conveniencia de hacer más atractivo el medio rural para evitar el despoblamiento y la necesidad de diversificar la oferta pasan obligatoriamente por modernizar las infraestructuras agrarias las infraestructuras agrarias están siendo todavía y continuamos en esos procesos a través de la reorganización de la propiedad y de la ejecución de infraestructuras de riego modernizadas contribuyendo de una forma más eficaz a mejorar su rentabilidad y la competitividad que deben de tener y a garantizar su permanencia en el futuro hemos trabajado de forma continua en la mejora de infraestructuras agrarias y esta mejora nos arroja las siguientes cifras 4.075.931 hectáreas de superficie concentrada en Castilla y León y dotada de infraestructuras y 458.686 hectáreas en procesos de concentración los presupuestos de 2015 en cuanto a infraestructuras agrarias incluyen la finalización del programa de desarrollo rural 2007-2013 y ponen en marcha el nuevo programa como ya he referido también antes 2014-2020 las actuaciones que tenemos previsto desarrollar en materia de infraestructuras son fundamentalmente la ejecución de nuevos regadíos y la modernización de los existentes y actuaciones de concentración parcelaria en muchos casos ligadas a procesos de modernización de regadíos estas circunstancias son las que justifican que el presupuesto de la consejería para 2015 tenga un incremento del 8% y que alcance una cifra superior a los 48 millones de euros de esa cuantía 28 millones casi el 60% de lo que vamos a destinar a inversión se van a dirigir a infraestructuras agrarias vinculadas a la concentración parcelaria como ya he dicho en zonas de modernización de regadíos y de transformación a nuevos regadíos en estas zonas la ejecución de estas infraestructuras potencia los efectos positivos de las inversiones que hemos hecho en riego permitiendo un abaratamiento de los riegos y lo que es más importante una renovación completa de la estructura productiva de las explotaciones agrarias con una apuesta por la competitividad las principales actuaciones van a ser las que voy a citar a continuación en materia de modernización de regadíos en el Porma en el canal del Páramo y el Páramo bajo en León en Piña de Campos en Palencia y en el canal de Almazán en Soria y en la zona de transformación de regadío de Rín Villafrades Villalón de Campos y Boadilla de Río Seco en Valladolid y Palencia además iniciaremos nuevas actuaciones en las zonas del Páramo y del Páramo bajo en León y en la zona de transformación de regadíos sociales del Valdavia y para todas estas actuaciones se dedicarán un total de más de 13 millones de euros para infraestructuras rurales de concentración se van a destinar 15,6 millones de euros lo que va a permitir continuar o iniciar los trabajos en varias zonas de nuestra comunidad y en este sentido me permito también subrayar que durante los años pasados hemos mantenido una pequeña dotación muy escasa dotación para la ejecución de infraestructuras en zonas de concentración que también en esta anualidad vamos a recuperar estas zonas son y quiero destacar de manera solamente indicativa la zona de Cortos en Ávila Las Celadas y Villaoz en Burgos Carracedelos Villa de Palos y Santibáñez Villares Moral en León Ontoria de Cerrato en Palencia Aigal de los Aceiteros y Cerezal de Peñala Horcada en Salamanca Santiuste de Pedraza en Segovia Langallo y Villagacía de Campos en Valladolid y las comarcas de Aliste y Sanabria en Zamora El esfuerzo que hemos realizado en actuaciones de modernización de regadíos nos ha permitido en el marco del programa que está terminando intervenir en 56.209 hectáreas estando previsto el inicio en el año próximo de otras 3.442 en total habremos intervenido cuando termine este marco en 60.000 hectáreas de riegos modernizados la inversión que destinamos a modernización de regadíos con más de 10 millones de euros para el 2015 nos va a permitir terminar en algunos casos las obras de modernización de regadíos a las que me voy a referir la cabecera del río Riaza en Burgos el canal alto del Bierzo el canal del Páramo y Páramo Bajo en León el canal del Pisuerga en Palencia y el canal de Almazán en Soria y también el inicio de nuevas obras del canal de Zorita en Salamanca el sector 1 del canal del Páramo en León y Castro Nuño y Pollos en Valladolid por otro lado trabajamos también en el inicio de una importante actuación de consolidación de regadíos en la comarca segoviana del Carracillo esta actuación que permitirá consolidar las 3.000 hectáreas de riego existentes en esta zona es prioritaria para la Consejería de Agricultura y Ganadería el mantenimiento de los cultivos hortícolas existentes cuyas producciones están vinculadas a la industria agroalimentaria que se ubica en este entorno rural hacen que la actividad económica que se ha generado y el empleo asociado a estas actividades justifique plenamente nuestro esfuerzo ahora mismo trabajamos en la tramitación ambiental de esta actuación con la intención de iniciar los trabajos tan pronto como la terminemos otra de las grandes apuestas de la Consejería de Agricultura y Ganadería que le puedo anunciar a sus señorías para el próximo ejercicio es la inclusión de actuaciones que van a permitir transformar nuevos regadíos en las zonas planificadas en Castilla y León la apuesta permanente de la Junta de Castilla y León por los nuevos regadíos tiene ventajas que me voy a permitir relatar generar rentas 4,4 veces superiores a las que se tienen las zonas de secano crear el triple de empleo y garantizar producciones en cantidad y en calidad suficiente para que se abastezca las necesidades de la industria agroalimentaria por las sinergias que genera con la industria agroalimentaria y con el sector servicios es una herramienta fundamental para el desarrollo rural de nuestra región por este motivo vamos a dar un impulso importante al desarrollo de nuevos regadíos en las zonas de Payuelos en León o la Armuña en Salamanca que se van a potenciar al estar ahora incluidas en el programa de desarrollo rural 2014-2020 de Castilla y León en este sentido me permito destacar que en este nuevo periodo de programación recuperamos la posibilidad de financiar este tipo de actuaciones los nuevos regadíos con cargo a fondos FEADER a diferencia de lo que nos ha ocurrido durante el marco 2007-2013 en el que no podíamos incluir la ejecución de nuevos regadíos por este motivo el presupuesto de la Consejería de Agricultura y Ganadería incorpora una partida de 3,1 millones de euros que se van a destinar fundamentalmente a atender el compromiso con la comunidad de regantes de Payuelos en León y a reanudar las actuaciones de transformación en esta zona paralizadas desde hace años en este momento estamos a la espera de que se reúna la comisión mixta y apruebe el plan de actuación coordinada para poder ejecutar la parte que corresponde a la Consejería de Agricultura y Ganadería y confiamos en que el Ministerio convoque esta comisión y se apruebe definitivamente como les decía el plan esta es una zona que es la mayor zona regable de la región y que es una de las mayores de España y que está ubicada en 24 términos municipales de las provincias de León y de Valladolid con más de 11.500 fincas resultantes de un proceso de concentración parcelaria en el que había 7.000 propietarios es sin duda el reto más importante de nuevos regadíos y que es preciso acometer sin demora para permitir que las explotaciones agrícolas que están en esta zona utilicen infraestructuras hidráulicas que están prácticamente finalizadas y en las que hemos invertido ya más de 340 millones de euros y que van a permitir asegurar el futuro en esta zona de la provincia de León una vez que terminen como les decía las actuaciones del Ministerio la Consejería iniciará las obras en una zona que está en el canal alto de Payuelos concretamente en el área del CEA lo que va a permitir transformar en esta primera inclusión que hemos hecho 3.052 hectáreas en cuanto a la otra gran zona regable pendiente de transformación que es la zona de la Hermuña en Salamanca quiero decirles también que después de mucho tiempo demandando al Ministerio de Agricultura el cumplimiento de sus compromisos que estaban recogidos en el Plan Nacional de Regadíos 2002-2008 las obras comenzarán en este ejercicio así la actuación coordinada de ambas administraciones va a permitir que mientras que el Ministerio ejecuta las obras de interés general o la primera fase de esta actuación la Consejería realice los trabajos para ejecutar la reconcentración parcelaria de esta zona el pasado 15 de octubre hemos concluido el estudio técnico previo que es el paso fundamental para los trabajos de reconcentración parcelaria que nos hemos comprometido a tener terminados a principios de 2017 nos anticiparemos así un año a la fecha de finalización que tiene prevista el Ministerio para la primera fase de estas obras y gracias a este compromiso que adquirimos desde la Junta de Castilla y León y que yo reitero hoy aquí podremos comenzar a ejecutar la red de riego de manera inmediata y mientras que el Ministerio aún siga ejecutando sus obras lo que nos va a permitir solapar la ejecución de las obras por ambas administraciones y garantizar así la entrada en funcionamiento inmediata además culminaremos las obras de transformación de regadíos en la primera fase de las mismas de la zona del sector 4 de la Esla Carrión que van a suponer la transformación de 2.050 hectáreas a la que vamos a destinar 2,3 millones de euros con un importe de 3,9 millones de euros vamos a atender las actuaciones de apoyo a la ejecución de infraestructuras y otros trabajos que requieren también el uso de medios tecnológicos y medios técnicos especializados como el mantenimiento del SIPPAC el sistema inforriego la cartografía los estudios ambientales y los trabajos de acondicionamiento e implantación de planes de emergencia de presas como parte del apoyo integral al sector agrario y destinado también a la mejora de la competitividad de las explotaciones se mantienen como prioritarias las ayudas destinadas a medidas agroambientales dirigidas a compensar la pérdida de renta por agricultores y ganaderos al realizar compromisos en los métodos de producción que están relacionados con la protección del medioambiente también se incluye el apoyo a las explotaciones localizadas en zonas con limitaciones productivas cuyo objetivo es el mantenimiento de la actividad agraria en zonas con desventajas naturales y por último las ayudas dirigidas al asesoramiento de explotaciones a este conjunto de medidas financiadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Rural se les consigna en el presupuesto de 2015 un importe de más de 62 millones de euros que es una cifra prácticamente idéntica a la de este ejercicio a este respecto quiero destacar que en 2015 nos encontramos en el final como les he dicho del periodo de programación 2007-2013 y así dispondremos también de actuaciones en el marco del programa de desarrollo rural 2014-2020 por lo tanto adquirimos también el compromiso antes de que finalice el 2014 de realizar una convocatoria de incorporación a las medidas ligadas al agroambiente y al clima y a la agricultura ecológica recogidas en el programa futuro con esta nueva convocatoria de compromisos pretendemos que ya desde el primer año de aplicación del nuevo programa se puedan beneficiar todos los agricultores y ganaderos que estén dispuestos a cumplir y a realizar los requisitos que exigen las prácticas agroambientales la distribución prevista del importe que vamos a destinar a este conjunto de medidas es la siguiente 37,1 millones de euros para concluir los pagos de compromisos pendientes de 11 actuaciones agroambientales incorporadas en el programa 2007-2013 se trata de ayudas que tienen como objetivo como les decía apoyar el desarrollo sostenible del medio rural y estas medidas benefician a 8.500 agricultores y ganaderos que aplican en sus explotaciones compromisos agroambientales destacando de una forma especial los que están vinculados al apoyo a los sistemas forrajeros pastables y el pastoreo con ovino y caprino y la agricultura ecológica también dentro de estas medidas estará el apoyo a agricultores y ganaderos cuyas explotaciones estén como he dicho en zonas con limitaciones productivas y a ello dedicaremos 23,7 millones de euros beneficiando a 28.000 agricultores y ganaderos de nuestra región 1.600.000 euros se van a destinar a medidas relacionadas con el asesoramiento a las explotaciones que irán destinadas a sufragar gastos para 2.200 agricultores y ganaderos en temas que están relacionados directamente con las exigencias de condicionalidad impuestas por la PACA finalmente se consigna una partida para afrontar la tercera anualidad del programa de reestructuración de las explotaciones de tabaco de 54.456 euros y una ayuda nacional a los frutos de cáscara de 60.000 en cuanto a los factores que contribuyen a la competitividad del sector tiene una importancia fundamental el cooperativismo al que me voy a referir a continuación la política agraria europea viene otorgando un mayor protagonismo a las organizaciones de productores con el fin de que tengan un papel preponderante en la regulación de los mercados en los que operan en nuestro país son las cooperativas las que tienen que asumir esta función y es para ello el sector cooperativo español y particularmente las cooperativas de Castilla y León las que tienen que conseguir una mayor dimensión que garantice la concentración de la oferta y tener un mayor poder de negociación en la cadena alimentaria de acuerdo con este diagnóstico nuestra recientemente aprobada ley agraria de Castilla y León establece como principios básicos para este sector la puesta en marcha de iniciativas que permitan mejorar el dimensionamiento de las cooperativas y favorecer su integración para conseguir estructuras más fuertes y competitivas objetivos en los que figura la entidad asociativa agroalimentaria prioritaria de carácter regional que se contempla en la propia ley y que ha de jugar un papel muy relevante por este motivo estamos trabajando en estrecha colaboración con el sector cooperativo en todo lo que afecta a la regulación de entidades asociativas agroalimentarias prioritarias de carácter regional para disponer de un texto reglamentario en el primer trimestre de 2015 en el que se fijen los criterios que deberán de cumplir una cooperativa para ser reconocida con este carácter evidentemente las cooperativas más significativas de nuestra comunidad autónoma podrán ser reconocidas como tales aunque se establecerán requisitos y condicionantes que deberán de cumplir para poder obtenerlo sí que es necesario destacar que el propio reglamento que regulará estas entidades dejará abierta la posibilidad para que todas las cooperativas que quieran alcanzar el reconocimiento puedan hacerlo estableciendo acuerdos con aquellas otras que lo consigan de este modo pretendemos fomentar movimientos de concentración cooperativa que es el fin que persigue en este área la ley agraria de Castilla y León la principal herramienta de aplicación de apoyo al cooperativismo es el nuevo programa de desarrollo rural de Castilla y León 2014 y 2020 en el sentido al que me he referido hemos establecido en él un tratamiento diferenciado para las entidades asociativas agroalimentarias prioritarias de carácter regional concretamente son siete las medidas que contempla nuestro programa en las que se establecen prioridades a la hora de otorgar recursos económicos a estas entidades y a sus socios de esta manera perseguimos que sean también los socios los que viendo beneficios al alcanzar esta consideración empujen a sus respectivos consejos rectores a lograr el reconocimiento como entidades asociativas para trabajar en la consecución de los objetivos trazados en el plan estratégico del cooperativismo agrario asignaremos en el año 2015 dos mil euros que son para la unión regional de cooperativas agrarias de castilla y león y que participa activamente en el objetivo que hemos marcado por último también hay un apoyo claro y directo al sector cooperativo hortofrutícola de la comunidad dotado con 700 mil euros señorías uno de los elementos también más importantes sobre el que pivota la viabilidad y la competitividad de nuestras explotaciones agrarias es la garantía de seguridad alimentaria este es un elemento clave porque en él se conjugan la sanidad de nuestras producciones con la posibilidad de comercialización de las mismas la actual política en materia de seguridad alimentaria que llevamos a cabo todas las administraciones públicas viene condicionada por las crisis alimentarias de la década de los años 90 que determinaron que la comisión europea hiciera una revisión radical de toda la normativa y estableciera principios básicos de legislación alimentaria desarrollando un conjunto legislativo que se denomina paquete de higiene pues bien en toda esta política para garantizar la seguridad alimentaria la consejería de agricultura desempeña un papel muy relevante y en muchas ocasiones no muy conocido destinando una parte muy importante de nuestros recursos humanos económicos y materiales la primera base sobre la que se asienta la seguridad alimentaria es la realización de analíticas y de controles tanto a los alimentos como a los piensos que se utilizan para alimentar a los animales destinados al consumo humano estos controles y analíticas los ejecutamos a través de 30 programas específicos y se realizan en su totalidad por los servicios veterinarios oficiales durante el 2013 ascendieron a un total de 14.410 controles y con ellos además de cumplir la normativa comunitaria garantizamos que los alimentos que salen al mercado lo hacen con un alto nivel de seguridad y de calidad además aumentaremos el número de técnicas acreditadas y pretendemos alcanzar un mayor espectro de residuos analizados y de sustancias nocivas detectadas en el laboratorio agrario regional de Burgos que es el encargado de llevar a cabo la mayor parte de estas analíticas la acreditación de las técnicas además de ser un requisito normativo es un reconocimiento a la capacidad técnica del laboratorio para llevar a cabo las analíticas y proporciona a toda la sociedad confianza en los resultados que emiten los laboratorios para todo ello vamos a destinar una partida de 545.000 euros que es un 21% más que lo que hemos tenido durante 2014 el segundo apoyo sobre el que se asienta la seguridad alimentaria es la trazabilidad de los productos el paquete de higiene al que he citado anteriormente establece como obligatorio el cumplimiento y el conocimiento de la trazabilidad de cualquier alimento en cualquier fase de su producción hasta que llega a la mesa de este modo ante la aparición de cualquier alerta sanitaria estaremos en situación de detectar precozmente su origen para resolverle para evitar que se extienda si nos referimos a la producción primaria de alimentos de origen animal el principal protagonista de la trazabilidad es la identificación animal y más concretamente la identificación individual de los animales de las especies bovina, ovina y caprina esta identificación reviste un carácter obligatorio en el territorio de la Unión Europea y nos permite conocer todos los datos concretos de un animal así como los movimientos que ha tenido desde que nació hasta su sacrificio la consejería siempre ha adquirido directamente el material de identificación para estas especies para distribuirlo posteriormente a las explotaciones ganaderas hecho que además de suponer un ahorro considerable para el ganadero añade garantías fundamentales en lo que a calidad y trazabilidad de los medios de identificación adquiridos se refiere puesto que las compras de este material se supeditan al estricto cumplimiento por parte de los fabricantes de parámetros de calidad mínimos que aseguran la perdurabilidad de estas marcas una vez colocadas en los animales para el año 2015 vamos a mantener este sistema y vamos a destinar a la adquisición de material de identificación 856.446 euros resalto este dato porque Castilla y León es la única región de las que cuenta con una importante carga ganadera que sigue sufragando los gastos del ganadero por el material de identificación por último en cuanto a seguridad alimentaria se refiere el tercer apoyo está relacionado tanto con la sanidad vegetal como con la sanidad animal para garantizar la sanidad de nuestras producciones agrícolas vamos a seguir desarrollando programas de control en materia de sanidad vegetal destinados a la detección de patógenos vegetales contamos con tres laboratorios adscritos a la consejería que realizan analíticas para la detección de plagas y enfermedades en producciones agrícolas estos tres laboratorios son el centro regional de diagnóstico de Aldearrubia el laboratorio de sanidad vegetal de Segovia y el centro de control de la patata de albillos son centros de referencia para la administración y ponemos a disposición del sector agrícola y ganadero para que presten un servicio con la realización de aproximadamente 10.000 analíticas además los controles oficiales de sanidad vegetal se vienen ejecutando a través de planes de contingencia específicos sobre determinados organismos nocivos como el fuego bacteriano la bacteriosis y el nematodo de la patata la langosta o el gusano cabezudo en este apartado de sanidad vegetal hay que destacar que vamos a seguir trabajando en la aplicación del plan director de lucha contra plagas para el que la inversión prevista asciende a 1.038.188 euros en esta materia tiene especial importancia el control poblacional de topillo campesino que constituye una población endémica en nuestra comunidad y al que vamos a seguir dedicando nuestra atención este control seguirá llevándose a cabo a través de una multiplicidad de medidas combinadas que incluyen la realización de campañas periódicas de prospección y vigilancia para el seguimiento de posibles incrementos de población y el asesoramiento in situ a los agricultores sobre los métodos que deben utilizar en su actividad para dificultar la implantación y la multiplicación del topillo entre estas medidas cabe señalar actuaciones que para el control poblacional hemos realizado orientadas a evitar cualquier impacto ambiental a través del empleo de aves rapaces del que ya estamos conociendo los primeros resultados y que además nos ha llevado a presentar en una convocatoria efectuada para 2015 de proyectos europeos live el proyecto denominado hacia un control integrado de las poblaciones de topillo campesino minimización de efectos ambientales esta actuación está coordinada por el CSIC y supondrá una inversión plurianual estimada en 836.191 euros por otra parte en 2015 vamos a intensificar las labores que estamos realizando en prevención prospección y vigilancia de enfermedades de especial incidencia como la yesca en el viñedo o la arroya amarilla en el trigo en el presente ejercicio hemos realizado un sistema de seguimiento y prospección de las enfermedades de la madera en la vid en las 13 zonas adscritas a figuras de calidad vinícolas este sistema nos va a permitir durante el 2015 la evaluación de la incidencia de estas enfermedades en las distintas áreas de nuestra comunidad y su evolución con el objetivo de orientar medidas de control dada la incidencia de las nuevas razas de roya que han afectado a los cultivos cerealistas de nuestra región en 2015 vamos a organizar acciones para determinar productos fitosanitarios más efectivos que permitan el control en nuestras condiciones agroclimáticas y recomendar las variedades de cereal que sean más tolerantes a dicha enfermedad por otro lado desde la consejería y con nuestros propios recursos venimos desarrollando un plan de control sobre la presencia de sustancias fitosanitarias en los alimentos de origen vegetal en el 2013 realizamos un total de 352 inspecciones de campo con su correspondiente toma de muestras dirigidas a detectar la presencia de estos residuos manteniendo en 2014 el mismo nivel de actuación no obstante la nueva legislación que ha entrado en vigor como consecuencia de la transposición de la directiva sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios supone un paso más para minimizar los riesgos que un uso indiscriminado de estos productos puede ocasionar a la salud pública y al medio ambiente con el fin de facilitar al agricultor el cumplimiento de esta nueva normativa la consejería está poniendo en marcha una serie de medidas para facilitar el cumplimiento de la obligación del agricultor de disponer de un cuaderno de explotación desde la consejería hemos elaborado ya una aplicación informática a través de la cual el productor puede descargar a través de internet su propio cuaderno de explotación para que los 50.000 agricultores y los 1.000 distribuidores de productos que están dados de alta en nuestra comunidad puedan estar en el año 2015 en posesión del carné de manipulador de productos fitosanitarios hemos aprobado también una regulación específica sobre todos los requisitos que han de cumplir los interesados y para que los 3.000 equipos 30.000 perdón equipos de aplicación de productos fitosanitarios que están registrados en nuestra comunidad puedan someterse a las inspecciones periódicas que exige la nueva normativa vamos también a regular en Castilla y León el sistema de inspecciones al que deberán someterse para todas estas actuaciones de control en materia de sanidad vegetal destinaremos una partida que asciende a 312.000 euros como decía la seguridad alimentaria también está estrechamente relacionada con la sanidad animal la detección en el ganado de enfermedades compartidas con el hombre supone una labor fundamental de cara a preservar la salud pública en este sentido la consejería va a seguir apostando por la continuidad en la ejecución de controles de enfermedades zoonóxicas es decir que se transmiten al hombre así vamos a continuar con un exhaustivo control de tuberculosis en cabras que impiden la transmisión de esta enfermedad al hombre a partir del consumo de productos elaborados con su leche o de salmonellosis o influenza aviar en avicultura que permite garantizar la puesta en el mercado de huevos y productos de origen aviar exentos de estas enfermedades como ya he podido exponer en anteriores comparecencias la mejora en el estatus sanitario de la cabaña ganadera es un factor fundamental para la competitividad de las explotaciones hoy día gracias al trabajo diario de los ganaderos de la región y de la apuesta decidida de la consejería nuestras explotaciones ganaderas gozan de una sanidad que les permite jugar con ventaja en el comercio de los animales y productos de origen animal y que se ha plasmado en una evidente apertura de los mercados exteriores pero esta mejora en el estatus sanitario de la cabaña ganadera tiene también mucha importancia para facilitar el trabajo diario de los ganaderos en este sentido la consolidación durante los últimos años de este estatus nos ha permitido adoptar nuevas decisiones sanitarias que vienen a responder a las demandas del sector en tuberculosis bovina mientras que en el año 2013 tuvieron que someterse a más de un chequeo anual 430.183 de los más de un millón animales bovinos existentes en Castilla y León lo que suponía el 41% de la totalidad de la cabaña en el 2014 solo han tenido que someterse a más de un chequeo 43.160 animales lo que representa solo el 4,1% del censo en brucelosis bovina el pasado 5 de marzo de 2013 Castilla y León fue reconocida como región oficialmente indemne a esta enfermedad lo que ha supuesto que durante este año 2014 solo haya sido necesario muestrear un 5% del total del censo ganadero de este modo de los 2.650.000 animales ovinos existentes en Castilla y León solo se han sometido a pruebas de brucelosis un total de 132.000 esta cifra de muestreo será la que se mantendrá también en 2015 en brucelosis bovina en el año 2013 se sometieron a más de un chequeo anual las explotaciones situadas en 23 unidades veterinarias de las 103 que existen mientras que en 2014 tan solo han sido siete las unidades veterinarias en las que han tenido que practicar un chequeo anual estas nuevas situaciones sanitarias han sido posibles gracias a la consolidación durante los últimos años de un estatus sanitario muy positivo junto con la decisión que también adoptamos desde la consejería en 2012 de que los servicios veterinarios oficiales asumieran una buena parte de la ejecución de las campañas de saneamiento ganadero y les explico todos estos datos porque una menor cifra de chequeo anual es una menor factura de coste económico en el saneamiento además de una situación más competitiva en la comercialización es una situación de mayor ventaja económica y eso nos ha permitido que hayamos pasado de los 8.733.000 euros que costaban en el año 2012 todas las actuaciones de saneamiento ganadero a los 4.260.592 euros que es el precio de licitación máximo en el que ha salido el último contrato quiero recordar que hasta el 2012 todas las campañas serán ejecutadas por una empresa externa y en cambio en 2013 el chequeo del 40% de las explotaciones de ganado vacuno ha sido realizado por los servicios veterinarios oficiales por último durante 2015 vamos a afianzar el programa sanitario en cunicultura fundamentalmente para controlar y conocer nuevas variantes de enfermedades de lagomorfos y vamos a continuar con un programa sanitario de vigilancia epidemiológica en apicultura pese a que ha terminado la cofinanciación europea para esta línea del mismo modo vamos a seguir también con programas de control sobre enfermedades que tienen una gran trascendencia comercial para distintos sectores en castilla y león como son la lengua azul la fiebre actosa o la peste porcina clásica y africana no quiero dejar de referirme a otras actuaciones que también va a desarrollar la consejería para mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas en el sector ganadero es importante conseguir objetivos de mejora genética de la cabaña y vamos a seguir apostando por ello contamos con un centro de referencia que es el centro de selección y reproducción animal que está situado en Villaquilambre y que la consejería pone a disposición del sector para realizar actividades encaminadas a la mejora genética para el año 2015 vamos a destinar un total de 185.000 euros para financiar las actividades de este centro este presupuesto es un 23% superior al de este año 2014 en otro sentido sabemos también que la aplicación de programas de selección y mejora genética en el ganado ovino ha cosechado grandes resultados en los últimos años resultados que son especialmente visibles en el ovino de leche ya que ha experimentado un espectacular incremento del volumen de leche producido por animal y que ronda el 45% en Castilla y León contamos con un centro de selección y mejora de ovino y caprino que es OVIGEN que es un referente nacional en selección y mejora genética y en la conservación y protección de patrimonio genético el pasado 28 de marzo de 2014 de este año hemos firmado un protocolo de colaboración con OVIGEN que está destinado a promover la selección genética en las razas ovinas y caprinas y a conseguir la difusión entre el sector para 2015 tenemos previsto firmar convenios específicos con OVIGEN con un importe de 50.000 euros también me quiero referir brevemente al sector del vacuno de leche por la situación especial que actualmente está viviendo tanto a nivel europeo como autonómico como saben el vacuno de leche verá la finalización de las cuotas lácteas en el año 2015 el sector lechero tiene una importancia relevante como ya he señalado en Castilla y León ya que tenemos aproximadamente el 13% de la producción española somos la segunda comunidad autónoma después de Galicia nuestra producción láctea tiene una fuerte vinculación al territorio y es un motor de actividad económica en núcleos rurales en los que es difícil desarrollar otras actividades la desaparición de las cuotas lácteas y el que el sector deje de estar intervenido va a generar una situación de incertidumbre en el sector productor sobre todo para ganaderos pequeños o situados en zonas desfavorecidas o de difícil acceso por este motivo hemos planificado en el programa de desarrollo rural la creación de un seguro de rentas que permitirá al sector encarar el futuro con una garantía respecto a su viabilidad económica contando para esta medida con 14 millones de euros una breve referencia por su importancia también al sector de la apicultura que aunque no tiene un peso muy elevado desde el punto de vista cuantitativo si juega también un papel decisivo en cuanto a la fijación de población en el medio rural ya que cuenta con más de 4.000 explotaciones repartidas por toda la comunidad y en zonas donde también es difícil sustituir esta actividad por otras y además porque es un sector fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad en el año 2015 contará con 1,8 millones de euros tampoco me quiero olvidar de otra medida que se puso en marcha en el 2008 para apoyar al sector ganadero y que fue una línea de préstamos a la que se acogieron más de 9.900 ganaderos de la comunidad para conseguir un circulante que ascendía a más de 196 millones de euros seguimos abonando los intereses de estos préstamos bonificados y en el 2015 hemos dispuesto 1.228.000 euros para ello como ya anuncié también en la comparecencia para presentar los presupuestos de este año 2014 en este año y era este un compromiso hemos recuperado el apoyo de la Consejería a la suscripción de seguros agrícolas porque estamos también convencidos de que esta es una herramienta imprescindible para garantizar la viabilidad de las explotaciones el pasado día 29 de septiembre hemos publicado la orden que establece las bases para conceder ayudas a la suscripción de pólizas de seguros que cubran daños producidos en producciones agrícolas de cultivos herbáceos extensivos cultivos hortícolas cultivos frutícolas cereza uva de vinificación y remolacha en las explotaciones agrarias de Castileo hemos comenzado por recuperar aquellos cultivos que son más frágiles que tienen una mayor debilidad a la hora de suscribir los seguros y de afrontar las inclemencias del tiempo mantendremos también nuestra ayuda a los ganaderos subvencionando los costes que tienen que afrontar para retirar y destruir los cadáveres de sus explotaciones para estas medidas hemos previsto dos millones y medio de euros en el presupuesto de 2015 continuaremos también en el 2015 con un programa esencial para apoyar la competitividad de uno de nuestros sectores más emblemáticos que es el viñedo y mantendremos los planes de reestructuración y de reconversión hemos hecho un gran esfuerzo en los últimos 15 años y se ha reestructurado el 24% de la superficie de viñedo regional y se ha contado para ello con una ayuda pública de más de 90 millones de euros para la campaña 2014-2015 vamos a contar con 2 millones 250 mil euros por último dentro del objetivo de creación de actividad económica y empleo que es una política esencial desarrollada por la consejería para favorecer y potenciar la diversificación económica en las zonas rurales me gustaría referirme a la actividad que desarrollan los grupos de acción local y que en el presupuesto 2015 tiene especial importancia como saben en el periodo de programación 2007-2013 aplican estrategias de desarrollo local 44 grupos y abarcan a la totalidad de las zonas rurales de la comunidad hasta el momento estos 44 grupos han firmado 4.000 contratos de ayuda con promotores públicos y privados de proyectos en el medio rural a través de los cuales se va a alcanzar un volumen de inversión de 290 millones de euros con una aportación pública de 160 millones de estos un 60% son proyectos que mejoran las condiciones de vida de los habitantes de estas zonas hablamos de equipamientos municipales de centros de servicios para la población de rehabilitaciones del patrimonio histórico entre otros el resto es decir el 40% del total son proyectos que a final de 2015 habrán creado un total de 1.500 nuevos empleos en el medio rural la propia dinámica de aplicación de este tipo de intervenciones hace que sus actuaciones sean más lentas que el resto de las medidas que forman parte del programa de desarrollo rural 2007-2013 por lo que en estos momentos aunque todos los grupos tienen comprometidos en proyectos la totalidad del presupuesto que se les asignó en su día sus niveles de ejecución están por debajo de la media del citado programa conscientes de esta circunstancia quiero destacar el esfuerzo que tenemos que hacer desde la consejería para que en los presupuestos de 2015 se incluya una partida de más de 63 millones de euros con el fin de cubrir todas las necesidades de fondos públicos que tienen los grupos para poder llevar a buen termino sus actuaciones y que va a triplicar las dotaciones presupuestarias que para este tipo de actuaciones hemos venido contemplando en años anteriores en esta misma línea de diversificación en el medio rural vamos a trabajar de forma coordinada con la consejería de economía y empleo en el proyecto ADE Rural que se ha convertido ya en una herramienta que está enmarcada en las políticas para la competitividad y que contribuye de una manera destacada al desarrollo económico en el medio rural en este año 2014 ADE Rural ha abierto sus puertas a través de las oficinas del emprendedor situadas en las 52 secciones agrarias comarcales de las que dispone la consejería de agricultura en todo el territorio apoyando a emprendedores rurales prestándoles asesoramiento y tutorización para desarrollar iniciativas de inversión también se han puesto en marcha dos líneas específicas de financiación ambas en condiciones financieras muy ventajosas una línea de microcréditos para proyectos emprendedores de hasta 50.000 euros y una línea de préstamos hasta 150.000 para inversiones y circulantes de empresas todo ello nos ha permitido atender a 555 proyectos de los que 252 recaen directamente en el ámbito agrario y agroalimentario para el año 2015 les voy a anunciar dos novedades por un lado ADE Capital Rural que va a propiciar la participación en el capital tanto de nuevas empresas como de las ya existentes en el entorno rural así como el otorgamiento de préstamos participativos a las mismas fortaleciendo de esta manera los recursos propios y desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se pondrá en marcha una línea específica de financiación para proyectos de inversión en el medio rural por un importe global de 25 millones de euros esta línea va a permitir atender a proyectos de pequeña dimensión que conlleven una inversión de entre 50.000 y 200.000 euros además de proyectos en el sector agroalimentario tradicional se podrán acoger a esta línea proyectos innovadores basados en cultivos o producciones ganaderas que permitan la comercialización directa al consumidor con un pequeño proceso transformador vamos a apoyar proyectos que sean novedosos y que constituyen una apuesta en nuestra comunidad por otro lado la correcta apuesta en marcha y aplicación de la nueva PAC 2014-2020 con los criterios de eficiencia y máxima seguridad en el cumplimiento de la normativa va a seguir siendo una prioridad entre nuestras actuaciones voy a referirme al compromiso de llevar a cabo una gestión eficaz de las ayudas de la PAC que ascienden a 923 millones de euros para el 2015 y que constituyen el 9,2% del presupuesto total de la Junta de Castilla y León y el 37% del presupuesto destinado a transferencias corrientes como ya les he dicho en 2015 empieza el nuevo régimen de pagos directos de la PAC aprobado en diciembre de 2013 con los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo actualmente estamos a la espera de la publicación de la normativa nacional a través de reales decretos en los que las comunidades autónomas hemos trabajado con el ministerio a lo largo de todo el año 2014 y actualmente se encuentran en el informe del Consejo de Estado estando prevista la aprobación definitiva en el próximo mes de diciembre a partir de 2015 tendremos un nuevo esquema de pagos directos a agricultores y ganaderos como ya les he dicho basado principalmente en pagos por unidad de superficie y por ello los presupuestos de la sección 31 se han modificado en la denominación y en la estructura de los distintos conceptos para adaptarlos a la nueva reforma de acuerdo con los siguientes epígrafes e importes 776.844.069 euros para el régimen de pago base y los pagos relacionados en este epígrafe el componente principal es el pago base que va a sustituir al actual sistema de derechos de pago único y que se va a establecer tomando como referencia nuevos derechos de pago que se asinen a agricultores y ganaderos en 2015 bajo el modelo de regiones agronómicas este pago principal se complementa con un pago verde que se introduce en línea con los nuevos retos ligados a la mejora del comportamiento medioambiental del sector agrario y a la prevención del cambio climático y además hay que considerar como ya he anticipado al describir el apoyo al rejuvenecimiento del sector que el pago base tiene como complemento un nuevo pago directo a jóvenes agricultores que se hayan instalado recientemente y que podrán recibir un complemento de hasta el 25% del valor medio de los derechos de pago base hasta un máximo de 90 hectáreas como ya dije antes en 2015 por este concepto se podrán recibir aproximadamente 7 millones de euros por otro lado 132 millones de euros se van a destinar en Castilla y León a ayudas asociadas en este epígrafe se incluyen las ayudas que van ligadas a producciones que afrontan dificultades y que son especialmente importantes por motivos económicos sociales o medioambientales irán destinadas a sectores ganaderos de vacuno de carne y de leche también al ovino y al caprino y en menor medida sectores agrícolas como el cultivo de la remolacha el programa de apoyo a cultivos proteicos ayudas a las legumbres de calidad y a los frutos de cáscara otro de los conceptos que aparece en la PAC es 9 millones de euros que se destinan al régimen de pequeños agricultores la reforma incluye que con carácter obligatorio se debe establecer un régimen simplificado de apoyo a los pequeños productores que serán aquellos cuyo importe total del conjunto de los nuevos pagos directos no supere los 1.250 euros por último 6 millones de euros se reservan actuaciones relacionadas con las intervenciones de mercados en este epígrafe están ayudas diferentes a los pagos directos pero también financiadas con el FEAGA como pueden ser las medidas de reestructuración y reconversión de viñedos la promoción vinícola en terceros países las ayudas a programas operativos de frutas y hortalizas entre otras en todo caso nuestra responsabilidad es realizar a través del organismo pagador de Castilla y León una gestión eficiente para conseguir como ya he dicho transferir los fondos en el menor tiempo posible un ejemplo de ello una vez más y por sexto año consecutivo ha sido la concesión de los anticipos al régimen de pago único que hemos realizado el primer día hábil que teníamos posibilidad de hacerlo en el ejercicio que es el 16 de octubre de cada año y que ha sido el 16 de octubre pasado es importante además señalar que ya en este año 2014 este anticipo se le aplica un reglamento de transición de tal forma que es posible concederlos y pagarlos sin autorización previa por parte de la comisión en Castilla y León estamos preparados para hacerlo y hemos tramitado con normalidad estos pagos y les puedo garantizar que estamos en condiciones de hacerlo de nuevo en 2015 a pesar de los numerosos cambios que tenemos que realizar en nuestro sistema de gestión en especial en los sistemas informáticos para adaptarnos al nuevo esquema al que me he referido como bien saben porque ha sido objeto de debate y consenso en esta misma cámara Castilla y León ha participado activamente en el proceso de definición de la aplicación en España de la reforma desde sus inicios y quiero destacar como referencia el documento de posición común que suscribió el gobierno regional con todas las organizaciones agrarias de Castilla y León y con la Unión Regional referido al concepto de agricultor activo y de actividad agraria desde el primer momento en esta comunidad autónoma la administración regional y los representantes de agricultores considerábamos que los nuevos pagos directos de la PAC debían destinarse a explotaciones agrarias verdaderamente profesionales y puesto que la nueva PAC permitía una mejor orientación de las ayudas aprovechar esta oportunidad para garantizar que los pagos son para aquellos que generan una actividad real en el ámbito agrario por ello creo que es justo atribuirnos el logro de haber incorporado nuevos requisitos a los futuros beneficiarios dirigidos siempre a tener un sector más profesional igualmente desde Castilla y León hemos impulsado aspectos muy relevantes que van a influir en los pagos directos de los agricultores el próximo año 2015 y hasta el año 2020 la apuesta por el modelo de regiones agronómicas también fue firme siempre desde Castilla y León para definir los nuevos derechos de pago base para minimizar los trasbases entre territorios sectores y agricultores habíamos exigido siempre unas condiciones medioambientales razonables y finalmente se han conseguido para que el componente de pago verde sea posible sin lastrar la productividad el impulso al rejuvenecimiento del sector siempre fue una apuesta también del gobierno regional y por supuesto el establecer un volumen de ayudas asociadas que fuera adecuado para atender a sectores productivos muy importantes en Castilla y León como son fundamentalmente los sectores ganaderos quiero destacar la importancia de mantener un presupuesto estable en los fondos relacionados con la PAC y que ha sido fruto del esfuerzo realizado por el gobierno de la nación en las negociaciones del marco financiero plurianual 2014-2020 cuyo resultado ha sido muy positivo para España y vamos a seguir recibiendo durante los próximos siete años más fondos de los que aportamos a la Unión Europea es decir vamos a seguir siendo receptores netos la existencia de este marco financiero estable para financiar la política agraria hasta 2020 en niveles como los actuales va a permitir que el sector agrario de la comunidad perciba en el periodo 2014-2020 cerca de 7.500 millones de euros de fondos europeos para Castilla y León mantener esta dotación permite llevar a cabo una gestión eficaz de estos fondos y es un esfuerzo que en este momento tenemos que realizar recuerdo que somos los segundos perceptores de fondos europeos tras Andalucía pero en cuanto a la eficacia en la gestión esta comunidad siempre ha mantenido una posición de liderazgo donde hemos valorado especialmente la agilidad y la prontitud de pago a los beneficiarios así como hemos obtenido también una nota destacada en la tramitación electrónica y en la simplificación administrativa la administración regional necesitará realizar numerosas adaptaciones en los sistemas de gestión de estas nuevas ayudas por ello ya en estos meses que quedan de 2014 y en el primer trimestre de 2015 vamos a incrementar las tareas de divulgación vamos a celebrar reuniones técnicas con los responsables territoriales para analizar a fondo los nuevos requisitos y los condicionantes de las ayudas y vamos a facilitar al máximo el contenido de la reforma a los agricultores y a los ganaderos para que la información llegue a todas las explotaciones y vamos a utilizar para ello la red de oficinas comarcales de la consejería un esfuerzo y una eficaz gestión de estos fondos que está en la propia estructura orgánica de la consejería y de su organismo pagador que con una actuación coordinada y una gestión administrativa moderna permite tramitar cerca de 90.000 expedientes de ayudas PAC que contienen más de 200.000 actuaciones o trámites distintos y controles de campo en un número de 15.000 actas que afectan a más de 9.000 explotaciones la tramitación de todos estos expedientes obliga a una gestión informatizada utilizando las tecnologías más avanzadas en aras a prestar el mejor servicio esto además debe de conjugarse con la garantía de un cumplimiento de la normativa europea y nacional como no puede ser de otra manera puesto que tenemos una responsabilidad económica directa frente a los órganos de cuentas de la Unión Europea me gustaría destacar que esta aplicación y gestión de la PAC de los cerca de 90.000 expedientes que se tramitan anualmente supone también un gran esfuerzo económico para la comunidad que se hace de manera eficiente y que se asume íntegramente en Castilla y León piensen que recientemente conocíamos un estudio en el que el coste de gestión de la política agraria en Europa representaba aproximadamente un 10% del total de los fondos de la política agraria comunitaria pues bien este coste en Castilla y León se puede cifrar en torno a un 4% del total de los fondos que destinamos en nuestra comunidad es decir somos el doble de eficientes que la media de los países de la Unión Europea en la gestión de expedientes de pagos de la política agraria comunitaria como les decía las normas europeas nos guardan nos obligan a guardar proporción en el volumen de pagos que se autorizan y los recursos humanos que destinamos a las actividades de control las autoridades europeas de hecho verifican anualmente que mantenemos esta proporción y la garantía que esto conlleva pues estamos obligados a remitirla antes del 30 de octubre de cada año en el año 2015 el coste de la gestión de los expedientes y los controles ascenderá a una cifra cercana a los 38 millones de euros pero además de estos recursos humanos y materiales que destinaremos a la gestión y como he dicho ya con fondos propios de la administración de la comunidad tenemos que realizar también un esfuerzo presupuestario para acceder a los fondos que nos suministra Bruselas destinando 2 millones 330 mil 750 euros en 2015 a los sistemas y a las aplicaciones informáticas que nos tienen que permitir desarrollar todas nuestras actuaciones en total aproximadamente 41 millones de euros de recursos propios para la gestión de la política agraria comunitaria que como les decía en el conjunto de Europa este coste se estima en 4 mil millones de euros en este sentido también quiero poner en valor el esfuerzo que realizan los trabajadores de la consejería al servicio de la consejería de agricultura y ganadería puesto que en el nuevo marco 2014-2020 seremos una de las tres únicas comunidades autónomas que vamos a mantener en España una aplicación informática propia en Castilla y León gracias a un importante y mantenido esfuerzo inversor que hemos realizado en los últimos diez años completos y que asciende a 23,5 millones de euros el organismo pagador siempre ha dispuesto de un sistema informático muy eficaz hasta el punto de que ya en el año 2000 en el único estudio comparativo de sistemas de información de organismos pagadores de la Unión Europea el sistema de Castilla y León fue considerado el mejor del Estado español y uno de los mejores de toda la Unión Europea esa es la razón por la que hemos decidido mantener nuestro sistema informático gracias al trabajo que el conjunto de los trabajadores públicos ha realizado para su desarrollo también me gustaría destacar la eficacia y la permanente adaptación que hemos hecho de este sistema y que actualmente el 98% de las solicitudes se gestionan mediante teletramitación un umbral que es muy difícil de superar en estos momentos la apuesta de Castilla y León por continuar por este sistema propio va a suponer también un importante esfuerzo presupuestario y técnico en el 2015 en 2015 vamos a prestar apoyo también a la industria agroalimentaria basado en el desarrollo y en la aplicación plena de Futura Alimenta esta es la estrategia que como he dicho hemos diseñado para impulsar el crecimiento y la competitividad de un sector que ha demostrado ser una de las bases sobre las que asentar un crecimiento económico sólido y estable en Castilla y León Futura Alimenta prevé el apoyo a la industria agroalimentaria mediante acciones de financiación empresarial promoción y comercialización internacionalización e IMAX de Masiv este sector goza de una gran proyección internacional además de una sólida de unos sólidos datos de implantación en el mercado nacional para satisfacer las necesidades de internacionalización y alcanzar la excelencia y adaptar a las nuevas preferencias de consumo las empresas han realizado un esfuerzo constante en innovación y en desarrollo la consejería es consciente del esfuerzo y de las dificultades de financiación que atraviesa el sector empresarial y hemos apoyado de forma decidida el sector agroalimentario a través de convocatorias anuales de préstamos que ha realizado el Instituto Tecnológico Agrario desde 2010 hasta la actualidad durante los ejercicios de 2010 a 2012 se concedieron préstamos para inversiones para refinanciar deuda para pagar a proveedores y para inyectar circulante un total de 100 empresas con dificultades para conseguir financiación este importante apoyo en un momento en el que resultaba insuficiente la participación del sector financiero en los proyectos de desarrollo empresarial facilitó crédito por más de 94 millones de euros y permitió consolidar 4.135 puestos de trabajo durante estos tres años la comunidad la Junta de Castilla y León debido a la persistencia de la escasez de crédito ha conseguido financiación del Banco Europeo de Inversiones y hemos con ello obtenido durante los ejercicios 2013 y 2014 150 millones de euros en condiciones preferentes estas líneas de préstamos siguen facilitando capital a las empresas de la industria agroalimentaria y seguimos apoyando inversiones del tejido industrial hemos apoyado hasta la fecha 37 empresas por un importe total de 124 millones de euros durante estos dos últimos años esta financiación también ha permitido mantener 5.521 puestos de trabajo y generar otros 490 nuevos a los que vamos a añadir las resoluciones de concesión que se aprueben hasta el 31 de diciembre de 2014 en cuanto a 2015 vamos a seguir prestando apoyo con esta financiación al sector agroalimentario y tendremos para ello 100 millones de euros y he puesto de manifiesto la importancia de la industria agroalimentaria y su liderazgo en el tejido industrial de la región por este motivo Futura Alimenta tiene una prioridad el fomento del empleo y el autoempleo en el 2015 vamos a desarrollar medidas de apoyo por primera vez a las empresas mediante incentivos a la inversión generadores de empleo estamos preparando una convocatoria de ayudas directas que se va a publicar antes de finalizar también este año 2014 y anticipándonos en esta medida la aprobación del nuevo PDR estas ayudas irán destinadas a aquellos proyectos de inversión que generen empleo neto o bien a aquellos proyectos que tengan especial interés o que se encuadren en sectores considerados estratégicos siempre con el compromiso de mantenimiento del empleo además de este mecanismo de ayudas directas y como novedad del programa de desarrollo rural crearemos un instrumento financiero es un instrumento nuevo que va a permitir conceder ayudas reembolsables y que va a contar con financiación también de fondos europeos y tendrá condiciones ventajosas en 2015 y como ayudas directas para estas medidas de apoyo a la inversión productiva del sector agroalimentario hemos destinado una partida de más de 29 millones de euros un 3% más de lo que tenemos en el 2014 otro de los elementos característicos de nuestra política agraria en los últimos años y que sin duda ha venido a contribuir a la comercialización de nuestras producciones y a darlas mayor valor añadido ha sido la apuesta por la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios la ley agraria de Castilla y León regula por primera vez y establece un marco normativo propio para las figuras agroalimentarias y entre ellas se regula de manera precisa la marca tierra de sabor Castilla y León cuenta con 61 figuras de calidad lo que nos sitúa como un referente a nivel nacional en esta apuesta por la calidad diferenciada de nuestras producciones quedan los 925.000 euros que recogemos en los presupuestos de 2015 y que van dirigidos a apoyar a los consejos reguladores de las denominaciones de origen de las indicaciones geográficas y de las asociaciones que son titulares de marcas de calidad tendremos también un programa de control integrado de la calidad diferenciada a través del cual desarrollaremos más de mil actuaciones de control entre inspecciones a operadores consejos reguladores y organismos de control y destinaremos para ello 200.000 euros otra pieza indispensable en el impulso a la industria agroalimentaria de nuestra región es la promoción y la comercialización de sus producciones exigen que nuestros productores tanto del sector primario como de la industria de transformación tengan una gran competitividad en los costes y que aseguren una eficiencia extraordinaria en todos los eslabones de la cadena de valor esta cuestión que no es por sí sola determinante y al mismo tiempo se demanda cada día más una mejora continua de las capacidades de comercialización de las producciones lo que nos ha permitido conseguir en estos últimos años a través de la marca Tierra de Sabor que fue creada en el 2009 como un formidable respaldo en cada una de estas actuaciones a nuestro sector agroalimentario ha actuado como una palanca de impulso de nuestra agricultura y de nuestra ganadería y también de las industrias agroalimentarias en este momento tenemos la cartera de alimentos de calidad más grande de España ya que en Tierra de Sabor hay 4.500 productos vamos a seguir apoyando en su promoción al sector agroalimentario a través de la asistencia a las ferias en 2015 y bajo el amparo de Tierra de Sabor iremos a los principales certámenes feriales que son extraordinarios escaparates para un número importante de profesionales acudiremos al noveno Salón Internacional de Gourmet y acudiremos también a la feria de frutas y hortalizas en la que hemos estado recientemente en esta anualidad Fruta Atracción El consumidor final será el verdadero protagonista de las acciones de promoción que queremos realizar desde el 2009 se han realizado más de una veintena de campañas de promoción y de comercialización actualmente tenemos en marcha en este último trimestre del año campañas multiproducto en 2015 vamos a realizar nuevas campañas de promoción para poner en valor incrementar las ventas en sectores estratégicos de nuestra comunidad autónoma la carne fresca de vacuno el lechazo las legumbres el ibérico y vamos a promover el consumo responsable de vino entre jóvenes con edades entre 20 y 30 años Futura Alimenta dedica también actuaciones importantes para la internacionalización como ya he referido entre 2007 y 2013 se incrementaron un 32% el valor de las exportaciones en Castilla y León alcanzando una cifra cercana a los 1.500 millones de euros durante el año 2013 y un dato que ya destaque y que me permite pensar que en 2014 mantendremos esta tendencia es que las exportaciones han crecido en el primer semestre de 2014 y han duplicado la media nacional Futura Alimenta ha diseñado medidas que van a impulsar el crecimiento en materia de internacionalización vamos a desarrollar nuevas acciones en países en los que tenemos una presencia destacada vamos a aprovechar también las acciones que hemos iniciado en Londres dirigidas al mercado británico y vamos a explorar vías de crecimiento en la Unión Europea como es el caso de Italia donde el año próximo se va a celebrar una exposición universal estamos también trabajando en países de Iberoamérica y estamos también trabajando en algunos otros destinos en los que vamos a realizar acciones ligadas a la investigación y al desarrollo tecnológico durante el año 2015 destinaremos 5.065.000 euros a todas las acciones de promoción y de internacionalización y para terminar con las prioridades marcadas en el presupuesto voy a describir las que se refieren a I+, D+, I en el ejercicio 2015 el Instituto Tecnológico Agrario que va a seguir desarrollando su labor como centro tecnológico de excelencia investigadora en el marco de la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente RIS 3 de Castilla y León 2014-2020 y también en el de la estrategia española de ciencia de ciencia y tecnología 2013-2020 tendremos en 2015 más de 11.500.000 euros para desarrollar proyectos de investigación directa y aplicada particularmente orientada a pymes para aprovechar las oportunidades que se presentan en agricultura en ganadería en industria agroalimentaria en protección ambiental y en energía en investigación agrícola se desarrollarán 22 actuaciones de I más D más I de los que 17 son proyectos de investigación aplicada y 5 contratos con empresas que desarrollen su actividad en la región la inversión prevista es de más de 1.752.000 euros las actuaciones estarán relacionadas con producciones agrícolas tradicionales como el trigo y la cebada para conseguir su adaptación a los requerimientos de la industria transformadora se va a continuar potenciando la política de reducción de insumos para mejorar la integración ambiental de la actividad agrícola se va a trabajar en el desarrollo de nuevas variedades de leguminosas que permitan reducir nuestra dependencia exterior de proteína vegetal y se va a favorecer las alternativas de cultivos sostenibles otro capítulo importante en materia agrícola lo constituyen los ensayos de valor agroeconómico y el plan de experimentación agraria de enorme valor en la toma de decisiones sobre la elección de cultivos y la rentabilidad de las explotaciones de la región en este sentido señalar Quitacil es uno de los integrantes a nivel nacional del grupo para la evaluación de nuevas variedades de cultivos extensivos que se ocupa de evaluar las diferentes variedades registradas y efectuar recomendaciones sobre las más idóneas en las diferentes zonas edafoclimáticas este organismo organiza una jornada de transferencia de conocimiento sobre cultivo de cereal cuya organización corresponde en 2015 a Castilla y León este evento va a ser un escaparate para presentar nuevas variedades obtenidas en nuestra comunidad además de un elemento dinamizador de la innovación y del conocimiento para la agricultura regional a los ensayos de valor agronómico y a trabajos de esta red vamos a destinar 315.891 euros en 2015 en materia de investigación ganadera las inversiones previstas ascenderán a 874.667 euros destinados a avanzar en el conocimiento de nuevas técnicas aplicables a la alimentación y a la reproducción animal me gustaría destacar para proyectos como Biohada que servirá para experimentar nuevos ingredientes naturales para la alimentación en ganado porcino así como actuaciones para el mantenimiento y sostenibilidad de los bancos que tiene el Instituto de Cerdo Ibérico y de Raza de Lidia se va a investigar además la reducción del efecto del estrés térmico sobre la calidad del producto el rendimiento y el bienestar animal del porcino que es un tema de enorme actualidad en acuicultura vamos a desarrollar un proyecto sobre bienestar y eficiencia alimentaria en trucha arcoiris y un nuevo proyecto para revalorizar sus productos para la alimentación en peces en 2015 también daremos continuidad al proyecto para la aplicación de TICS en la producción de vacuno y ovino realizando nuevos estudios comparativos entre la producción extensiva e intensiva con el objetivo de mejorar la gestión ganadera y la prevención de patologías en cuanto al IMAX de Masí aplicado a la industria agroalimentaria se dedicarán más de 7.116.000 euros de los que 5.424.000 son ayudas directas a empresas agroalimentarias para proyectos de investigación o innovación y para el desarrollo de nuevos productos la otra partida que asciende a 1.692.000 se va a destinar a proyectos que van a mantener y aumentar la competitividad del sector agroalimentario canalizando todos los esfuerzos de investigación e innovación en el desarrollo de productos de calidad seguros y que presenten una larga vida útil en el instituto tecnológico disponemos de una planta de procesos y de productos alimentarios innovadores en la que vamos a seguir desarrollando proyectos de IMAX de Masí con un presupuesto total de 533.000 euros para obtener productos basados en la aplicación de las últimas tecnologías de procesado como fritura al vacío o altas presiones y alimentos listos para el consumo de cuarta y quinta gama desarrollando formulación de snacks de nueva generación con diferentes ingredientes bioactivos como leguminosas o distintas especies de algas a proyectos de seguridad alimentaria destinaremos 340.000 euros en el 2015 con lo que se continuará realizando actividades enfocadas al análisis del riesgo y al control de patógenos de especial relevancia para el sector agroalimentario a proyectos de investigación enfocados a las producciones cárnicas destinaremos 100.150 euros destinados fundamentalmente a controlar procesos de refrigeración para mejorar la calidad higiénica y organoléctica de la carne a la investigación en productos lácteos destinaremos 389.000 euros se destacan los estudios de nuevos fermentos lácteos la elaboración de yogures saludables de alta calidad y el estudio de factores y propiedades de la leche de oveja que afectan al rendimiento quesero en el sector enológico se destinarán 330.000 euros dirigidos a desarrollar proyectos de investigación para la elaboración de vinos espumosos con variedades tintas con el doble fin de diversificar la gama de productos ofertados y favorecer el consumo responsable de vino entre los jóvenes y el estudio de los diferentes tipos de madera y su efecto en la calidad de los vinos producidos además en todos los centros del instituto tecnológico agrario se continuará prestando apoyo al sector realizando analíticas de parámetros de calidad que se exigen por los consejos reguladores así como los que las empresas requieren para comercializar sus productos especialmente en el mercado internacional los trabajos a desarrollar van a tener un fuerte componente de cooperación con las empresas agrarias y agroalimentarias de la región con un objetivo cada vez más claro para satisfacer sus necesidades en lo que se refiere a actividades de investigación y desarrollo en bioenergía protección ambiental y tratamiento de residuos agroalimentarios la inversión asciende a 730.775 euros en colaboración con otros grupos de investigación y empresas del sector se van a comenzar trabajos para desarrollar estrategias de biorefinería aprovechando residuos agrarios y alimentarios para la generación de energía y la obtención de otros productos de alto valor añadido se finalizará el proyecto europeo Lightmanef que evalúa diversas tecnologías de tratamiento de purines para mejorar la sostenibilidad de la producción ganadera como resultado de algunos de estos trabajos a principios de 2015 se va a presentar la guía de buenas prácticas de gestión y revalorización de residuos agroalimentarios se continuará trabajando en el desarrollo de cultivos perennes con baja utilización de insumos para la producción de bioenergía de segunda generación y por otra parte para el próximo año está previsto colaborar con empresas del sector agroalimentario energético y de desarrollo tecnológico a través del uso compartido de la planta piloto que tenemos de producción de biocarburantes y bioproductos esto va a permitir que empresas de mediano y pequeño tamaño puedan disponer de una instalación completamente equipada para realizar el escalado de sus procesos bioquímicos o la validación de sus tecnologías a corto plazo y con un coste económico reducido señorías sé que he realizado una exposición detallada del conjunto de las actuaciones que con el presupuesto de la consejería de agricultura y ganadería se van a desarrollar en 2015 lamento si les he cansado pero he querido explicar el crecimiento del presupuesto y argumentar por qué la consejería de agricultura y ganadería tiene un crecimiento de 60 millones de euros en todo caso y antes de terminar me voy a permitir describirles acciones que nos van a garantizar la fijación de población en el medio rural con la imprescindible creación de empleo el presupuesto de 2015 refleja con nitidez la apuesta del gobierno por el desarrollo rural siendo el departamento de agricultura como ya he dicho el que mayor crecimiento experimenta 60 millones de euros más para 2015 el 40% del crecimiento total de gasto real de las consejerías del gobierno regional que asciende a 153 millones de euros recogemos una dotación importante para el apoyo y la generación de actividades económicas en los pueblos de Castilla y León y estas actuaciones son las de fomento de la incorporación de jóvenes la mejora de la competitividad de las explotaciones el apoyo a la industria agroalimentaria y el impulso a la actividad económica en las zonas rurales para incorporación de jóvenes el presupuesto asciende a 20 millones de euros lo que supone un incremento respecto a 2014 del 185% para la mejora de la competitividad de las explotaciones un presupuesto de 20 millones de euros que representa un 6% más de lo consignado en 2014 para industrias agroalimentarias 29,5 millones de euros para ayudas a proyectos que creen empleo lo que supone un 3% más de lo que tenemos en 2014 y para el apoyo al fomento de actividades económicas en zonas rurales 63,5 millones de euros lo que supone triplicar el presupuesto de 2014 en conjunto señorías para estas actuaciones la consejería tiene en 2015 algo más de 133 millones de euros lo que supone un 77% más que en 2014 señorías he finalizado la exposición del proyecto de presupuestos insisto mi intención ha sido explicar de forma detallada la estrategia y los objetivos que pretendemos alcanzar confío en que sus aportaciones nos permitan debatirlo y enriquecer en su caso con su participación este proyecto de ley de presupuestos para el próximo año les agradezco sinceramente que me hayan escuchado y me hayan atendido no Gracias por ver el video.